Y ya está en Miami el segundo gimnasta que se escapó del equipo cuba que competía en un torneo en Canadá. Rolando Nápoles habló con él y me estaba contando que lo que tuvo que hacer la frontera. Es una cosa increíble, me parece... Ironías de la vida. Ironías de la vida. Bueno mira, esta foto que tienes aquí, que se ve aquí detrás de mí, tiene una historia. Sí, a ver, enséñame la historia. Te la cuento. Un sueño de gloria. Te la cuento. Este gimnasta tuvo que hacer de todo para demostrar ante los oficiales estadounidenses de inmigración que era cubano. No la creían porque no tenía documentos. Entonces lo buscaron en internet y vieron una foto suya, esta. Pero eso no fue todo. El gimnasta Luis Alberto Oquendo se llevó la sorpresa de su vida cuando se escapó del equipo cuba que competía en Canadá y cruzó la frontera con Estados Unidos. Su pasaporte de entrada a este país fue, irónicamente, esta foto suya, encontrada por oficiales estadounidenses de inmigración en la página de internet del oficialista diario cubano Juventud Rebelde. Y entonces me comparan, si es de la foto conmigo, y entonces era yo, y entonces ya me dicen que podía pasar. Luis Alberto no tenía pasaporte ni credencial del torneo de gimnasia, donde participó con el equipo cubano. Directivos de su delegación se los quitaron al llegar a ese país. Por eso, para demostrar que era gimnasta cubano, exhibió además sus cualidades como atleta ante los oficiales estadounidenses de inmigración. Y entonces hice también mortales para que ellos vieran que era gimnasta, entonces cuando ellos vieron que hice las mortales se sorprendieron. Oquendo, de 19 años, se fue este lunes en su primer viaje internacional. Llegó anoche a Miami. Ya se reunió con su amigo y colega de equipo, Ernesto Vila. Dice que cuando Vila se escapó hace una semana del mismo torneo en Canadá, su entrenador reforzó la vigilancia sobre él. En los últimos días el entrenador mío tenía una estancia, una vigilancia conmigo un poco ahí arriba de mí. Y entonces yo me di cuenta, yo me di cuenta que me estaba vigilando. Jim Álvarez es el padrastro y entrenador de Daniel Leiva, gimnasta cubano-americano de Miami, que ganó bronce con Estados Unidos en las Olimpiadas de Londres del 2012. Él ya entrena en su gimnasio a Luis Alberto y Ernesto. Dice que lo más preocupante es que tengan que esperar cinco años para hacerse ciudadanos y poder competir por el equipo de Estados Unidos. Pueden seguir haciendo gimnástica porque aquí se compite por la universidad, pueden competir interior en el país, eso no se les va a prohibir. Pueden competir y ganar dinero en competencias internas con los mejores gimnastas de Estados Unidos y del mundo que vienen aquí a competir. Quería garantizar una vida mejor, quería tener un futuro, quería llegar a mis sueños, mi sueño es llegar a un Olimpiado. Yo siempre he querido llegar a una Olimpiada y en Cuba sabía que no iba a llegar, que no iba a poder llegar. Bueno, y a diferencia de su amigo y colega de equipo, Ernesto Vila, el primero de estos gimnastas cubanos que se fugó en Canadá. Luis Alberto Oquendo sí participó en este torneo y ayudó al equipo Cuba de gimnasia a clasificar a los Juegos Panamericanos del próximo año en Toronto. Yo siga lindo, tiene más.